Yo le dije un día a mi maestra en la universidad Maestra, no voy a asistir a clase Y me dice, ¿pero por qué? Tienes falta y por ende vas a estar reprobado Es que tengo una entrevista con Jorge Bucay Y recuerdo perfectamente su cara Ay Fer, que simpático eres ¿Cómo que vas a entrevistar a Jorge Bucay? No hay manera Le digo, maestra, tengo una entrevista con Jorge Bucay Y es más, si lo entrevisto, lo publico en video, me exenta Fer, si consigues eso, te exento todo el semestre Tómala Somos energéticos Con fuerza Somos energéticos Fernando amigo, bienvenido a Sinergéticos Podcast Qué bonita presentación Me encantó, la verdad Creo que te define muy bien Y estoy muy contento de que estés aquí con nosotros Ya después de algunos meses de haberlo pensado, planeado Y ya se dio Una vez Jorge te compartí mi frase favorita Y la comparto aquí con muchísimo gusto Que todos los excesos en la vida Son malos excepto uno Sí Para mí el ser agradecido Y Eso dime, dime No, no, me encanta porque Es una de las frases con las que más resueno contigo Y que Cuando fuimos a la presentación del libro Parteaguas Eso fue lo que me terminó de hacer así como Como mucho, mucho click contigo Porque pues bueno Pues yo hablo de la sinergia, de la filosofía de ser giver Y me acordé Porque alguna vez un mentor me dijo a mí Que cuál era la única cosa Que en exceso no hacía daño Y ahí estuve yo como dos o tres horas pensando No, pues este El ejercicio en exceso te hace daño Y empecé a pensar muchas cosas Y al final él me dijo Que lo único que no hacía daño en exceso Era la salud Que tú nunca conoces una persona que dice Ah, ya me cansé Está bien sano Ya quiero que me quede calentura Y nunca había escuchado eso Entonces cuando te escucho a ti que dices Que el ser agradecido en exceso Nunca va a caer mal Nunca va a hacer daño Nunca tiene un Nunca coincido totalmente contigo Creo que nos falta ser más agradecidos en este mundo Que muchas otras cosas que no le ponemos atención Sí, Jorge Agradecido con Dios Por la oportunidad de estar aquí con vida Somos privilegiados No nos damos cuenta Agradecido con nuestros padres Que nos dan como esta oportunidad también de Pues cómo te lo puedo explicar De tener tantas bendiciones terrenales Agradecido también con la gente que te acompaña en el camino Tu equipo de trabajo Tu pareja Tus hijos Tus amigos Tu entorno Tu contexto Es fundamental Y nunca está en exceso Y agradecido también con ¿Con quién? Pues con uno mismo Que muchas veces nos olvidamos Somos expertos en agradecer a los demás Pero no a uno mismo Agradecido por ejemplo conmigo mismo De levantarte un día más Con las ganas de insistir en ser mejor De impactar en la vida de las demás personas Y para mí es fundamental El agradecimiento te conecta con el presente Jorge Te conecta también con lo que tienes No con lo que te hace falta Entonces Cada noche para mí es como decir Dios mío Gracias por un día más de vida Y por lo que me diste Haya sido bueno O haya sido malo Pero me recarga la energía Para después Volver a intentarlo un día más Sí Oye Fer Pues mira Yo Tienes 26 años Te veo con muy buena vibra Te veo con muy buena energía Te veo que eres una persona Exitosa Pero además Te veo Yo le llamo a estar en Dharma Te ves tranquilo Te ves feliz Te ves auténtico Te ves Las características que a mí me gustan De una persona Pero Hoy la tienes muy clara Tienes Has escrito tres libros Hay personas que Que toda su vida Se proponen escribir un libro Y nunca lo escriben Y duran 30 o 40 años Intentándolo Al menos en su cabeza Haciendo esa negociación Si lo escriben Tienes muchos Más éxitos Que escribir libros Este Grandes amigos Grandes sinergias A mí me basta Haber visto la presentación Que hiciste de tu libro De cómo se refería La gente contigo El entorno que te rodea Y cómo te ve Para saber que eres Un excelente ser humano Pero quisiera que me Contaras el momento Que detonó Esa Esa claridad Hay muchos jóvenes Que Que Y no digo 26 27 28 29 Entre más edades Que no la tienen tan clara No saben que No saben ni cómo presentarse No saben hacer una reseña No saben Qué Qué buscan en la vida Dónde Es el momento O la hora cero En el que te encuentras Con mucha claridad Qué es lo que quieres hacer Lo platicaba De hecho con Con mi novia Daniela Y con Con Enrique Detrás de cámaras Sí Que el momento Parte aguas en mi vida El cúlmine Que me hizo despertar Agarrar la conciencia Realmente Fue en Estados Unidos En la universidad Yo me fui becado A Estados Unidos A jugar fútbol Soccer Ok En Bacon College Y Cómo te explico Jorge Que sin sentido Y sin razón Un día caminando Así como estamos Caminando todos Ahorita el día de hoy Pues mi rodillatro Mi menisco Se desgarró Caminando Caminando Así caminando normal Se desgarró Y realmente El estar lesionado Me hizo estar Inquietud Me hizo estar Realmente Pues en Pausa total Como atleta El estar operado Te hace poner Una pausa En tu vida Y mi compañero De cuarto Mi roommate Pues era parte Del equipo Y viajaba Constantemente En Estados Unidos Las temporadas Son muy cortas Muy rápidas Y son de mucha intensidad Entonces El equipo Viajaba 10-12 días Que a Dallas A San Antonio A Houston Y yo en ese lapso De tiempo Me quedaba Totalmente solo En mi cuarto Entonces ¿Qué pasa Jorge? Que la soledad Te hace Dos cuestiones ¿No? Te hace afrontarla O te hace distraerte Y mucha gente Toma la soledad Para distraerse Y Un día Pues me dije ¿Sabes qué? Creo que es tiempo De afrontar Lo que estoy sintiendo Lo que estoy pensando Y lo que me estoy Preguntando ¿No? Y la pregunta Culminante Jorge Que marcó Un 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 momento Muy impactante En mi vida Fue ¿Por qué estoy Haciendo Lo que estoy Haciendo? La calidad De una pregunta Es directamente Proporcional Al revés La calidad De una respuesta Es directamente Proporcional A la calidad De una pregunta Si yo me pregunto Una cuestión Pues que me lleva A la victimez Al estado De excuso Pretexto La respuesta Va a ser así ¿No? O sea No me da la respuesta Que estoy buscando Para trascender Entonces Me pregunté ¿Por qué estoy Haciendo lo que estoy Haciendo? ¿Qué estoy haciendo Aquí? O sea ¿Cuál es el objetivo De mi instancia Aquí en Estados Unidos? Porque mi objetivo Era graduarme E ir al draft De la MLS Y seguir con mi carrera De futbolista profesional Que estuve aquí En México ¿No? Y realmente me di cuenta Que no O sea Que el fútbol Ya no me llenaba Como ser humano Y que no era mi camino Mark Twain Tiene una frase Muy interesante Que dice Los dos días Más importantes son El día en el que naces Y el día en el que sabes Para qué naces Y yo realmente dije No nací para el fútbol A pesar de que tengo Mucho talento futbolístico Estar dentro de una cancha De fútbol No me llena Y no más Ser como esta persona Que soy Feliz Agradecida No es el camino Por aquí Entonces Ahí fue como decir ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me toca? ¿Qué me corresponde? Y también pregunté Una Que es la pregunta más importante Que se puede hacer Un ser humano para mí ¿Quién eres? Y no sabía cómo definirme ¿Y qué descubriste Cuando pasó el tiempo? Pues que no tenía Las respuestas Jorge Estaba totalmente perdido Desorientado Sin camino Sin rumbo Y esta incertidumbre Me tenía muy ansioso Muy desesperado Y decía ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y realmente Pues en el camino Empecé a descubrir Las preguntas correctas Que me dieron Las respuestas correctas Y empecé a trabajar Porque El secreto No es hacerte viral Por accidente Creo yo O sea El secreto realmente Es tocar una puerta Y tocar la siguiente Y te la van a cerrar Y no te la van a abrir Y ya sabes que Con mi pasión Y con mi corazón Y con la mano de Dios Abrir esa puerta Y que sea lo que Él quiera Entonces en el camino Digo Jorge Son 3, 4 libros escritos Y explicártelo Así como muy resumidamente Es así Pero cada libro Tiene su historia En la que yo cuento Pues cómo fue Ese caminar Sí, totalmente Oye ¿Te das cuenta entonces Por tu lesión de rodilla Que por ahí no va la cosa? ¿Te encuentras Que eso no te apasiona? Que eso no te hace feliz? ¿Y te regresas a Guadalajara? Me regreso a Guadalajara Y me pongo sobre todo a leer Ok Me pongo a leer muchísimo Porque mira Dice Will Smith Toda la gente en la vida Ya pasa por un problema Todos tenemos un problema En la vida Pero alguien más Hace 500 años O mil años Ya descubrió Como la respuesta A ese problema Correcto Y ya está plasmada En un libro Entonces yo decía Al escuchar eso de Will Smith Y yo decía Pues la respuesta de mi problema Está en algún libro Y empecé a leer Pero cómo te explico Que dos, tres libros Por semana Entonces empecé a descubrir A Tony Robbins A quien más te gusta Aquí en México No sé Carlos Octemuc Sánchez Empecé a descubrir también A un Daniel Aviv Empecé a descubrir Muchísima gente ¿Tu autor favorito ¿Quién sería? Uy, súper difícil la respuesta De algo que tú hayas visto Un libro que te haya marcado Yo creo que Tony Robbins Despertando al gigante interior Y poder sin límites Para mí fue un momento O sea, decir Es que ya estuvo bueno De sentir lástima por ti mismo O sea, agarra el rol protagónico Que tú mencionas en tus conferencias De ser protagonista Dejar de ser víctima Y darle para adelante ¿No? Vámonos Y entonces empecé a leer muchísimo libro Y decía Tengo muchas preguntas sin responder Y quiero que alguien me las responda Pero no encontraba la respuesta Yo en la universidad O en las clases, ¿no? Estudié en Estados Unidos Y no fue un parteaguas en mi vida No fue algo diferencial Que dijeras Ah, me siento con la seguridad De ir a la calle y romperla Pero para nada Después me invito aquí a Guadalajara A estudiar psicología Que era lo que más me encaminaba A descubrir lo que yo tenía por dentro, ¿no? Y también me di cuenta Que no me estaba llenando Y yo lo que hacía, por ejemplo, en clases Me llevaba un libro Abría la laptop Y hacía como que estaba poniendo atención Pero estaba leyendo Y leyendo Y leyendo Empezaste a consumir libros Muchísimo conocimiento A invertir muchísimo en mí mismo Digo, me inscribí como a siete diplomados PNL Que es Programación Neurolingüística Inteligencia Emocional El tema del Coaching El tema de la hipnosis Me metí a muchos diplomados Fum, fum, fum Exactamente Y también dije ¿Cómo le puedo hacer para acelerar este proceso de aprendizaje? Las entrevistas Empezó Exactamente Tú realmente lo que entiendo Estabas buscando un proceso de aprendizaje Y de encontrar respuestas Que te pasó en Estados Unidos Exactamente Me hace bastante interesante Libros, libros, libros Entonces en las entrevistas Encontraste tú el hack Para conectar con muchas personas Importantes Quien quiera saber más de este tema Le recomiendo mucho que lea este libro Parteaguas ¿Cuántas entrevistas hiciste aquí? En Parteaguas Tu me es solamente 71 para el libro Pero en este libro No toques las puertas Túmbalas a golpes Son más de 150 ¿150 en total las entrevistas que hiciste? Sí 150 más 150, 160 Entonces ahora viene un punto muy importante Que a mí me lo preguntan mucho en mis redes sociales Tú estás en la universidad Estás estudiando psicología Traes la duda existencial de quién eres Pero sabes que el fútbol no es lo que te apasiona Pero en lugar de juzgar En lugar de criticar Y de hacerte la víctima Empiezas a consumir libros Para encontrar la respuesta Encuentras el hack Que son las entrevistas Uno de los primeros Porque me pasó a mí Cuando empecé con el podcast Antes de que el podcast fuera exitoso Era un rollo que nos aceptaron las entrevistas Sobre todo Dímelo Las personas relevantes Las personas con tráfico Agentes de cambio Con impacto Entonces ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue el primer pensamiento? ¿Cómo le voy a hacer Para llegar a X número de entrevistas? Platícame de ese proceso Tenías que Veinti... Veintiuno Veintiun años ¿No? No, si ahorita te ves chavo Los veintiun años Era este No sé ¿Qué me van a preguntar? O sea ¿Cómo estuvo ese proceso? Es que en el libro de No toques las puertas Túmbalas a golpes Yo manejo el tema De cómo conocí a estas personas ¿No? Al principio como tú O sea, me dices No me abrían las puertas No me aceptaban la invitación Pero yo decía ¿Sabes qué? Tengo esta hambre De que realmente me enseñen De aprender De escuchar historias de éxito Y realmente aplicar ese conocimiento Porque como dice Una lección del libro De parte de aguas ¿No? Conocimiento No compartido Es un conocimiento Sin sentido Entonces yo quería compartir Este conocimiento Que estaba adquiriendo Y ayudar a las nuevas generaciones A realmente Escuchar A aplicar Y sobre todo Trascenderlo Entonces por ejemplo En esto que me comentas Pues qué te digo Jorge O sea, al principio fue Gente que yo conocía Que tenía el contacto Pero después no me di cuenta La magnitud De lo que significaba Romper mis creencias limitantes Y decir Es que qué tiene él Que no pueda llegarle yo A contactar ¿No? Por ejemplo Un Jorge Bucay Jorge Bucay Es uno de los mejores psicólogos De habla hispana Del siglo Te refieres Siempre hablas muy bien de él Como que fue la entrevista Que más te ha gustado ¿No? Es que como psicólogo Traes como esta referencia De los emblemas ¿No? De los referentes De la industria De la psicología Y está Jorge Bucay Está Walter Rizzo Está Anthony Bolinches Está Ariana Pulido Te detengo un segundo Jorge Bucay ¿De qué nacionalidad es? Argentino ¿Ya es grande en edad? Sí Como unos 65, 70 años Creo que ya lo he visto En un video Me apareció hace poco Y me acordé de ti Nomás como Ok Y pues realmente Yo le dije un día A mi maestra En la universidad Maestra No voy a asistir a clase Y me dice ¿Pero por qué? Tienes falta Y por ende Vas a estar reprobado Es que tengo una entrevista Con Jorge Bucay Y recuerdo perfectamente Su cara Ay Fer Que simpático eres ¿Cómo que vas a entrevistar A Jorge Bucay? No hay manera Le digo Maestra Tengo una entrevista Con Jorge Bucay Y es más Si lo entrevisto Lo publico en video ¿Me exenta? Fer si consigues eso Te exento todo el semestre Tómala Digo maestra Al día siguiente Llegué Con la foto Que la tengo En mi cuarto De hecho impresa Maestra aquí está Y aquí está La entrevista publicada Y fue una entrevista Que para mí fue Impresionante Porque me dio muchas lecciones Jorge Del tema de ser honesto ¿Dónde lo entrevistaste? ¿Cómo estuvo? En un hotel En un hotel Que fue el que está Al lado del 3 de marzo Que ya no me acuerdo Ahorita se llama Hobson creo que el hotel Pero ahí al Holiday Inn Ahí lo entrevisté A través de un gran amigo Que también entrevisté Que es Mario Rizo Uno de los mejores Consultores de finanzas Sí De aquí de Guadalajara Él me dio El contacto La oportunidad Él me la consiguió Le dije Mario Sí claro que Le Pues no le voy a decir Que le rogué Pero sí se la pedí Con mucho corazón Le dije Mario Por favor Dame la oportunidad De entrevistar a Jorge Bucay Y pues me dio la oportunidad De hacerlo Y en esa entrevista Jorge como te explico Que realmente fue Un madrazo para bien Sí Me dijo No uses palabras Que no tienen significado Que tú le estás empleando Por ejemplo No confundas Porque mucha gente Habla sin saber Lo que significan Las palabras No confundas Autoseguridad Con autoestima No confundas Humildad Con sencillez No confundas Éxito Con plenitud No confundas Amistad Con relaciones Públicas Y o sea Ah caray Y a partir de ahí Todo lo que yo digo En una conferencia O en una entrevista Sí cuido mucho Lo que estoy diciendo Para no confundir A la audiencia Y sé que mucha gente Pues no tiene este conocimiento De causa De lo que significa La palabra Por ejemplo También cuando entrevisté A Teo González El comediante De la cola caballo Que es muy famoso Aquí en México Y es buenísimo Yo hablaba mucho Del agradecimiento Y me dice Fer ¿Qué es el agradecimiento? No Pues dar las gracias Y me dice No El agradecimiento Es el agrado de ser Y yo agradezco ser Quien soy Entonces yo decía Wow Cuando empecé A entender las palabras Jorge Para mí fue un cambio radical En mi mensaje Más que nada Entonces pues así fue Como empecé De menos a más En este caminar Pero cada entrevista Tiene un significado Brutal en mi vida Por ejemplo En este libro Pues son lecciones De cada personaje Que yo entrevisté Que fue la lección Cúlmine Y sobre esa lección Yo hice un ensayo Entonces por ejemplo ¿Quién te gusta? Leti Sagún Te se regalan dudas ¿No? Que también es un poco Muy reconocido Ella me decía ¿Qué cuento fracasado Te vas a contar Cuando estés como en esa parte De decir Sigo o no sigo Con mi sueño? O sea Leti ¿A qué te refieres con esto? Sí O sea ¿Qué cuento fracasado ¿Qué cuento fracasado Te vas a contar Si no consigues tu sueño? O sea ¿Qué pretexto O excusa Te vas a comprar a ti mismo Para venderle a los demás De que no puede lograrlo? No O sea Tú tienes el lápiz en la mano Y tú puedes escribir Lo que tú quieras Y cada historia Cada cuento Tiene una introducción Un desarrollo Y una conclusión Y en el desarrollo Están esos momentos Que dicen El giro ¿No? Como autor es un giro De que cuando todo está muy bien Y eso es ¡Pum! Te pega la vida ¿Y qué haces? Te quedas tirado Te levantas Pues la gente chingona La gente exitosa Se levanta un día más Y lo vuelve a intentar Y claro que es válido llorar Claro que es válido sentir Como esta lástima Pero no es No es como quedarte cómodo En ese lugar Y darle la vuelta a la página Jorge Ok Fer Quiero que nos Creo que tú eres el resultado De muchos libros leídos De muchas experiencias Y de más de 150 entrevistas Se ve el sello De las personas Que entrevistaste Y que además No solamente las entrevistaste Sino que te fuiste quedando Con una pepita Que has venido aplicando A tu vida Esa parte la entiendo muy bien Yo lo he dicho muchas veces Este podcast que yo hago Precisamente es para hacer Sinergia en Carambola de tres bandas Con el invitado Conmigo y con la audiencia Yo aprendo mucho Con cada persona Que se siente aquí Te fijas Yo voy anotando las frases Pero A mi me gustaría Que regresáramos La línea del tiempo A los 21 años Me gustó mucho La historia con tu maestra Que te exentó Saludos Saludos a la maestra Que hizo muy bien En exentarte Voy a ver esta entrevista No la veo Me llama mucho la atención Hace poco me salió Jorge Bucay en un video Y creo que Creo que es un crack Pero Vámonos Al libro Que tiene que ver Con tu filosofía Que si una puerta No se abre La tumbamos a golpes En el buen sentido De la palabra Sin usar la violencia Quiero que Que te vayas Al fer de los 20 21 años Cuando toma la decisión Y dice Voy a empezar a hacer Entrevistas Vamos a llamarle podcast Vamos a hacer un formato Entrevistas Como lo quieres llamar Hoy Y te lo digo Porque hoy está muy de moda Hacer podcast Hoy Tengo muchos 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 conocidos Que me dicen Jorge ¿Cuáles son los secretos De sinergéticos? ¿Cuál es el secreto Del podcast? ¿Cómo le puedo hacer? Quiero tener un podcast Y Una de las limitantes Que todos Tienen Es Y si me van a aceptar Las personas Cuando yo las entrevisto Quiero entrevistar A tales personas ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cuál es la metodología Que tú tienes aquí Para empezar A Tienes muy buenas entrevistas ¿Qué fue lo que hiciste bien Fer? ¿Cómo diseñaste el método? ¿Cómo empezaste con ese mindset? Platícame de ese tema Mira Jorge Creo firmemente Que cuando vas de la mano de Dios Dios te abre puertas inimaginables O sea Uno lanza un podcast O lanza un libro Y el resultado No está en tus manos De que pegue o no pegue Entonces dices Dios mío santo Yo hago lo mejor Que pueda ser Y te dejo en ti el resultado Entonces yo nomás Tocaba la puerta Y por supuesto Que recibí muchísimos no Pero mi insistencia Y mi insistencia De hecho una vez Carlos Salcido Lo entrevisté en live Cuando fue pandemia Sí Y Carlos es muy amigo mío Yo le di clases en Lendit De psicología y el deporte Y a pesar de tener Esa amistad No es fácil Entrevistar a Carlos Y recuerdo Cuando empezamos en live Me dice Ah como chingas O sea Me insististe Una, dos y tres Hasta que se te da La entrevista mi Fer Y dije Carlos Tú me lo enseñaste Entre comillas Y de forma indirecta O sea Es que no toque las puertas Túmbalas a golpes Y bien dices No, no de violencia Sino como mi señor María Vargas Que es la directora deportiva Del Atlético de Madrid Me dijo Fer Está padrísima tu frase Pero empeña el tema Del amor Toca las puertas Con amor Con tu corazón De la mano de Dios Y realmente se te van a abrir Las puertas Entonces así fue Y además pues Hay unas estrategias puntuales Que nacieron de una escena Yo estaba con mis amigos De la escuela de la prepa Amigos de toda la vida Y un día Muy curiosamente Un amigo me dice Oye Fer Sea honesto Yo a qué te refieres Tú no conocías a nadie Ni tu papá es muy de RP Ni tu mamá O sea No conocías a nadie ¿Cómo le hiciste Para abrirte tantas puertas De tantas industrias Tan diferentes? Que artistas Con Jera MX Que empresarios como Horacio Fernández de Tajín Marisa Lazo Que podcast contigo Que con Leti Zagún Futbolistas ¿Cómo le hiciste? Dije Pues sabes Qué muy buena pregunta Pero no tengo idea Qué responderte O sea No tengo idea Entonces Ese día en mi cuarto Llegué Y dije Sí es cierto Pues cómo le hice Y me senté con una libreta Una pluma Y dije A ver dime los 10 puntos Fer Los cuales usaste O empleaste Para abrirte estas puertas Y empecé Este sí No Así no fue Paz 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 Y dio como resultado Ese libro Por ejemplo Hay 5 puertas Que te dan las 10 estrategias Una de las 5 estrategias Te comparto las 5 Por ejemplo El reopen Que es el reabrir en inglés Es Tú Jorge Conoces de mucha De mucha trayectoria Mucha historia Gente interesante Pero que por XY circunstancia Pues no No has tenido comunicación constante O actual con esa persona Correcto Simplemente es ir Y reabrir esa puerta Hola ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Oye Sabes que traigo este proyecto Y pum Se te reabre la puerta Esa fue la primera Tenía de dónde agarrarme Tenía relaciones Pero no tan trascendentales Como No eran tan sólidas Ajá Tan sólidas Pero las pocas que tenías Te aseguraste de trabajar Exactamente Yo le llamo el capital social Exactamente Esa fue la primera Segunda El tema de la 3C Alguien que conoce Que conoces Conoce a quien quieres conocer Hay una estrategia que dice No, o sea Que estamos a 3, 5 personas De llegar a quien queremos llegar ¿No? Correcto Y sí es cierto O sea Alguien que conozco Conoce a quien quiero conocer Entonces Esa fue la segunda Tercera Las redes sociales Cuando le mandé mensaje Por ejemplo A Leti A Daniela Biff Pues tenían menos de 10 mil seguidores Jorge Tenían menos de 10 mil seguidores Y les mandé mensaje No sé si fue el momentum O si fue el timing Pero fui muy educado Y además Fui muy preciso Y conciso Con lo que yo quería De parte de ellos Por ejemplo Con Leti Leti Mucho gusto ¿Cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Admiro mucho tu carrera Y quiero entrevistarte Y quiero conocer tu historia Permíteme por favor conocerla Quiero entrevistarte Soy de Guadalajara ¿Cuándo puedo verte, no? Entonces Mucha gente, por ejemplo Me escribe a mí O te escribe a ti Creo que No sé si por inexperiencia Pero de que Hola Jorge ¿Cómo estás? Pues no es como que Jorge te va a decir Ah, muy bien ¿Y tú? O sea Pues no O sea, tienes que pedirle Como algo preciso y sólido Con educación y respeto Y con propósito Sí Entonces Esa fue la tercera Después Aprovecha y genera Las oportunidades, Jorge Te pongo el caso, ¿no? A Ramón Morales Futbolista de la Chivas Emblemático de la Selección Mexicana, ¿no? Yo no lo conocí a él Pero un día Era 31 de diciembre Y yo estaba en la Barranca De Huentitán Y cuando salgo de la Barranca Fue un restaurante Que se llamaba Pistones Que ya desapareció la franquicia, ¿no? Sí Y en eso Yo le platicaba a un amigo Que se llama Mau Pollo Y yo le platicaba Mau, quiero entrevistar a Ramón Morales Pero ¿cómo le hago? No tengo el contacto No me contesta por Instagram ¿Cómo lo hacemos? Pues no sé, Fer Pero entrégate a la vida y fluye Todo se te va a acomodar a la perfección Eso fue en la Barranca, Jorge Sí Fuiimos a comer a Pistones a las dos Y ese día Me dice Mau No tienes ni idea Quién está atrás de ti Volteo Iba entrando Ramón Morales Con su esposa Y dije Es que no puede ser O sea El universo conspira contigo Para realmente Darte lo que tú le estás pidiendo Entonces Acabó de comer Y en cuanto acaba de comer Me paro Y me presento Ramón, mucho gusto Soy Fer Castillejo Me gustaría entrevistarte Y dame la oportunidad De aprender de ti, ¿no? ¿Cuándo lo puedo hacer? Y me abrió las puertas De su casa Y lo entrevisté En su casa Y para mí fue una entrevista Padresísima Porque me habló mucho De la excelencia De los hábitos De la constancia De la disciplina De la entrega De la perseverancia Entonces Eso fue con Ramón O sea Aproveché la oportunidad De estar ahí Y además Generé la oportunidad De conseguir la entrevista ¿No? ¿Cuántas veces te ha pasado Que te topas a alguien En una plaza En un restaurante Y por vergüenza No lo haces Y por vergüenza Y te vas con ese sentimiento En la mente Y en el corazón De ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Tú no te quedaste con el Capitalizas en la oportunidad No, no, no Nunca me he quedado Con esa Con esa como Espinita Porque soy un sinvergüenza En muchos sentidos De mi vida Pero para bien Ok Es como por ejemplo Lo digo en mis conferencias ¿No? Está el chavo Con sus amigos En un restaurante En una reunión En un bar Lo que tú quieras Y ven caminar A una chava Que está guapísima Y pues todo el mundo Está pensando lo mismo Ahí en la En la comunidad de amigos ¿No? Quiero conocerla Quiero presentarme Todo el mundo lo piensa Sí, claro Está muy guapa Pero el tipo más feo de todos Va, se para, se presenta Y dice Mucho gusto, soy Fer Castillejo ¡Pum! El tipo sinvergüenza Y la gente sinvergüenza Es la que triunfa en la vida Entonces No hay que pedirle permiso A nadie para triunfar Como dice la frase No, las estrellas No piden permiso Para brillar Tú no pidas permiso Para triunfar Entonces Esa es la cuestión Nunca me he quedado Con las ganas De generar la oportunidad A pesar de que en el momento Te digan que no Y se siente muy feo Que face to face Y a los ojos La gente te diga Pues no No me interesa O no quiero No quiero Darte la entrevista Y es válido Que digan que no, Jorge Muy válido Oye ¿Cuál es el no más fuerte Que tuviste en esas 150 entrevistas Que te acuerdas Que dices Ay Este dolió No creo que hayan sido Las entrevistas Creo que fue de parte De mi papá ¿Por qué tu papá? Porque yo le dije Un día Papá quiero entrevistar Pues ¿Quién te gusta? No en ese tiempo Quería entrevistar A un Jair Pereira A un Carlos Salcido A Horacio Fernández de Tajín Marisa Lazo A Leti A personajes que él Tenía como referencia Por el tema del fútbol O los negocios ¿No? Y me decía Ay Fertan simpático ¿Quién te va a aceptar La entrevista? ¿Quién te va a abrir La puerta? ¿Qué tienes para ofrecer A la gente? Digo papá Pues no tengo nada Que ofrecerles a ellos Pero tengo muchísimas Ganas de aprender de ellos Y sé que la gente Hoy lo sé La gente más exitosa Trascendental En sus negocios O industrias Siempre traen Como esta vocación De servir De dar De enseñar Pero que gente Que realmente sea un receptor Y que puse Esa información Para trascenderla Entonces Yo conecto mucho Con la mirada De la gente Jorge Y por ejemplo Era impresionante Que no le despegara La mirada A Marisa Y me decía Ves muy fijamente A los ojos Es que tengo Toda mi atención Y todo mi ser Y mi espíritu En ti Y quiero como esponjita Absorberte todo lo que pueda Para después trascenderlo Yo en mi vida personal Y después en la parte profesional Entonces Ese fue el no Como que más Dije Ni mi papá Ni mi papá cree en mí En este momento De mi vida Pero después Me decía Papá Voy a entrevistar A este personaje Papá Después voy a entrevistar A este Yo tenía a veces Cuatro entrevistas Por día Jorge Mi papá Me escuchaba En el cuarto Por ejemplo Haciendo las llamadas Después agarrando El coche E irme a la entrevista Y me decía Guau Me has callado la boca Y me has demostrado Que realmente Pues Eres un tipo Que tiene muchas ganas De trascender Y más allá de Del primer libro Ah nos faltó La cuarta estrategia Estábamos hablando Aprovecha y genera Las oportunidades Es la cuarta Nos falta la quinta La quinta es La ayuda divina Creo que O sea Como te comentaba Creo que Dios Realmente cuando Juegas del lado De su cancha Te apoya y te ayuda O sea Tú con tu mensaje Jorge Has impactado Muchísima gente Y creo que Dios Te ha usado como plataforma Para dar un bien A la humanidad Entonces creo en mí También Que Dios Me ha abierto ciertas puertas Para trascenderlas O sea No es como que te dé El éxito Nomás por guapo Por simpático Entonces La ayuda divina Para mí es fundamental De que a veces No tenemos la noción Consciente De lo que puede generar Un podcast Un libro O una frase O una palabra O un beso O un abrazo Cuando hablas De la ayuda divina Y te refieres a Dios Pongámosle el nombre a Dios ¿A qué Dios te refieres? ¿En qué términos Crees tú en Dios? He estudiado mucho la Biblia Sí He leído últimamente El Corán He leído también El tema De los musulmanes De los ateos De lo que tú quieras De los judíos De los cristianos Y me doy cuenta Hoy en día Que Dios no tiene nombre Y no tiene apellido No es cristiano Católico Judío Dios es amor Y el amor No lo puedes encasillar En una religión Y la religión Es muy de los seres humanos Entonces creo firmemente En el Dios Que me hace ser Mejor ser humano Que me hace levantarme Y dar las gracias Y tratar de servir A mi prójimo En el Dios Que me incita A pedir perdón ¿Cómo hablas con Dios? En la oración ¿Cómo oras? Oración en la mañana Y en las noches Es no tengo una oración De Padre No es que estás en el cielo No Que es muy típico De la gente católica Es oración Dios mío ¿Cómo estás? Buenos días Te agradezco por la oportunidad De estar un día más con vida Que me des salud Uno como atleta Cuando se lesiona Un tirón Un desgarre Una torcedura Lo que tú quieras ¿Cómo valora uno La salud en esos momentos? Hace poquito Jorge Me fisuré La mano El dedo No podía ni limpiarme En el baño Tanto O sea imagínate Así fue el impacto Y decía El pulgar ¿Cómo tiene impacto? ¿Qué valor tiene el pulgar? Y después de ese día Ni lavarme los dientes podía Yo ahí estaba con la mano izquierda Y ahí como podía O sea Dios mío Gracias Por darme salud Dios mío Gracias por el privilegio La bendición De lo que tengo O sea a mí Al hablar con Dios Y decirle No te estoy pidiendo nada Simplemente quiero que me des la energía Y a través de mi energía Dar mi máximo esfuerzo Y a veces me equivocaré Con esta pasión tan desenfrenada Que tengo De decir de más O hacer de más Dios mío No tengo mala intención Tengo la vocación El corazón De ayudar A mi prójimo De servir Y servir a través de las puertas Que tú me estás abriendo Sea una conferencia Sea un libro Sea una consulta Como psicólogo Sea un entrenamiento Sea una colaboración Con digital Con alguna marca Sea lo que sea Pero sí creo firmemente En que realmente Ese Dios No tiene apellido No tiene como Este encasillamiento O esta limitación Oye ¿Y siempre has creído en Dios? No ¿A partir de cuándo Tienes esa fe De referirte a Dios Y a Dios A partir de que me di cuenta Que la vida no tiene sentido ¿Por qué no tiene sentido? O sea No tenía sentido Para mí en ese momento Porque yo decía Dios mío santo ¿Cómo puede ser posible Que Pues yo haya nacido Como en un cuna de oro Y esta gente No haya nacido En un cuna de oro ¿Por qué esta diferencia? O sea ¿Por qué eres ¿Por qué por ejemplo A unos le das salud A otros los mandas al hospital? Por ejemplo Con Santiago Lepe Que lo entrevisté Para mi libro ¿No? Un niño de 8 años Que tenía cáncer Desde los 8 años Cáncer en el cerebro En el tumor cerebral Y murió a los 14 años Entonces decía Dios mío santo ¿Cómo puede ser posible Que lo permitas? Cuando hay tanta gente Maldita allá afuera Que viola Que roba Que esto Que aquello ¿Por qué? Y entendí realmente Que Dios No lo puedes Como No le puedes preguntar Cosas tan terrenales Y superficiales Que dependen de nosotros Dios va más allá De este entendimiento Este Este entendimiento Como de aquí En el aquí ¿Me explico? O sea Hay respuestas O hay preguntas Que no tienen respuestas Para mí Y no me encasillan Encontrar esas Respuestas Entonces simplemente Es eso Jorge Oye Fer Y Después de estas 5 estrategias Después de Estas más de 150 entrevistas De los 21 A tus 26 años Han pasado 5 o 6 años Vamos a decirlo así ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es el Encontraste la respuesta De quién eres De estar perdido? Como me lo mencionabas Cuando te lesionas En Estados Unidos Empezaste a leer Y terminaste estas entrevistas Primero Yo te vi Cuando hiciste La presentación De tu libro Tuve una sensación En ti Como Yo le llamo La sensación Del deber cumplido ¿No? Del decir Me costó Durísimo Pero I got it Lo logré Lograste lo que te propusiste Se ve que eres Obstinado Determinado Un hombre de constancia De repeticiones ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es la síntesis De todas las entrevistas Que has hecho? ¿Con qué te quedas? Es complicada la pregunta Son muchas personalidades Diferentes Diferentes tópicos Edades Personalidades Pero ¿Con qué se queda Fer De esas 150 entrevistas? Que definirse es limitarse O sea Cuando me preguntan ¿Quién eres? Mucha gente se define Por lo que hace Y no por lo que es Yo soy psicólogo Soy escritor Soy conferencista Soy entrevistador Soy creador de contenido Y creo firmemente Que somos más allá De lo que hacemos O sea Entonces Cuando entrevista Tantas personas Tan diferentes De distintas industrias Que la artisteada Que el fútbol Que la empresa Que los escritores Conferencistas Me di cuenta Que el éxito Está sumamente amplio Y que el éxito Para mí es una cosa Para ti puede ser otra Que la trascendencia Es lo mismo Que los estándares Que nos Que nos Ponemos también Son diferentes Que los valores También son diferentes Para mí el respeto Puede ser una cosa Para ti puede ser otra Que también por ejemplo Nunca le digas que no A tu persona A tu ser Si Dios te lanza Este anhelo En el corazón Si Dios te pone Como esta espinita O esta semilla Es por algo Mis mejores amigos No les gusta el fútbol No les gusta Entrevistar a la gente No les gusta Hacer RP Pero porque a mí Sí Porque Dios te puso En el corazón Esta semillita Y tienes que hacerle caso A esa vocecita interna Que te dice Ey Es por aquí Porque cuando no Hacemos caso Es cuando se nos complica La vida Entonces Dios por algo Puso en mí Esta inquietud De aprender De entrevistar De conectar De servir Dios me dio Muchos talentos Pero no son mis talentos Ni los desarrollé Los desarrolló Dios A través de mí Y se acabó Entonces aprendí Esa parte De no decirme Que no a mí mismo De respetarme De amarme De comprometerme Con lo que digo Querer De ser congruente Mucha gente Por ejemplo Pongo este ejemplo Y es muy Yo soy como muy extremista En mis comentarios Pero creo firmemente En ellos ¿Cómo le puedes prometer A tu mujer O a tu pareja O a tu novia Que le vas a ser fiel Que le vas a dar Mucho amor Mucho respeto Mucho cariño Si no te puedes Comprometer contigo Mismo a ponerte Un mes a dieta Tómala Pum 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 Vienen las pedradas Entonces hacemos Es duro pero es cierto Es cierto Y mucha gente dice Es que porque tengo Que estar a dieta Para amar a mi mujer Es que no puedes Amar a tu prójimo Si no te amas bien a ti Es que dice la Biblia Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero mucha gente dice Ay caray Si me vas a amar a mí Como te amas a ti No quiero que me ames O sea de verdad Sí mejor quédate Con tu amor Exactamente Entonces cuando empezamos A ser conscientes Estos conceptos Jorge son parte Aguas y son trascendentales Hay una frase que me encanta Que dice Lo obvio solamente es obvio Para las mentes preparadas Y una mente se prepara Despertando Siendo consciente Sí el estado de conciencia Entonces mucha gente Anda en piloto automático De que se levanta Por levantar Se trabaja por trabajar Y yo te pregunto a ti ¿Por qué trabajas En lo que trabajas? A mí me apasiona Lo que hago Claro Claro Y se te nota Por eso eres exitoso Jorge Por eso trasciendes Entonces eso es lo que he aprendido A través de mi experiencia De cuatro o cinco años Emprendiendo y tumbando las puertas Con mucho amor ¿Por qué dejaste de tomar puertas Fer? ¿Por qué dejaste de hacer este? Yo tengo la respuesta Pero alguna vez me la habías comentado Fueron muchas entrevistas Mucho aprendizaje Se percibe Se ve Se escucha La audiencia que nos está viendo En Spotify En YouTube Lo debe de percibir Si lo ves en YouTube Lo ves Y si lo escuchas en Spotify Lo oyes Lo oyes ¿Por qué dejaste de hacer entrevistas? Porque creo que ese momento De estar recibiendo Para aprender Sí Como que en mí fue como Suficiente Y además Yo hice una promesa Y tú le decías ahorita Fue el de haber cumplido Este libro Porque yo tenía el pretexto De entrevistarlos Para después trascender Su conocimiento en un libro Yo le decía Horacio Te voy a entrevistar Porque después quiero sacar un libro Y trascenderlo A las nuevas generaciones Entonces cada entrevista Era más información Y más información Y más información Decía ¿Cuándo voy a acabar? Y eran 10 entrevistas De esos 20, 30, 40, 50 71 que es en el libro ¿No? 71 entrevistas Y dije Ya no puedo más O sea Ya es demasiada información Jorge Por ejemplo Tú tienes tu equipo de trabajo Que te edita Sí Yo era el todólogo O sea Yo entrevisté Yo hacia el ¿Cómo se le dice? El La estructura Ponía las cámaras Los micrófonos Después Editaba la entrevista Productor Editor Todo Yo la subía Content Community Manager Todo Y después Y después Escucha la entrevista De nueva cuenta Una hora y media Dos horas Y escribe los puntos principales De cada personaje Este libro Jorge ¿Cuántas horas Que se me tarde? Desde la producción Hasta la edición Sin problema Más de 600 horas Muchísimas horas 600 horas Sin problema Yo en este momento De mi vida No habría manera Que yo tuviera novia Hoy en día Que aquí está mi novia Estoy muy agradecido Con ella Llega del momento Perfecto de mi vida O sea ¿Cuánto duraste Sin novia? Cuatro años Está un mal ¿Cómo le hiciste Para aguantar Ese tiempo? No Estaba totalmente Enfocado Jorge No tenía tiempo De distraerme No tenía tiempo No me lo permitía Decir Dios mío Yo creo mucho En el momento mor Momento mor Es el tema Del tiempo Aquí en la vida De que cada día Que pasa Es un día Pues que se fue Y no regresa Y nuestro tiempo Aquí en la tierra Es muy limitado Si te pones a pensar Jorge Así mira No abrir y cerrar De ojo se va Es que dices Dios mío santo El promedio de vida El ser humano Es entre 80 A 75 años Dependiendo si eres Hombre o mujer Entonces yo tengo 26 ¿Cuánto tiempo Me queda aquí En la tierra? Digo Ya me acabé 26 años Ya los gasté Ya los susté Ya los invertí Entonces Es el tema De dar Y dar Y dar Todo lo que pueda En un solo día Entonces No tenía tiempo O no me quise Dar el tiempo Me sesgué Me cerré En el propósito De mi vida Que era esto Que está aquí Ok Hoy por ejemplo Jorge para mí Es un cerrar de capítulo Totalmente en mi vida Ya lo cerré Y ahora es tiempo De ir a la calle Y enseñarlo Y enseñarlo Trascenderlo En universidades En prepas En conferencias Que le pido a la gente O a la audiencia Que realmente me invite ¿Sabes? Que me invite a compartir Estos mensajes O estas lecciones de vida Que para mí son Trascendentales Y tengo esta hambre Y estas ganas Y esta motivación O inspiración De servir mucho A mi prójimo Yo soy deportista Actualmente De alto rendimiento Yo me levanto A las cuatro y media Para estar en el gimnasio A las cinco de la mañana Y leo dos horas por día Una hora en la mañana Una hora en la noche Y soy muy disciplinado Porque realmente O sea creo que El alto rendimiento Te lo dio ¿No? Claro Y soy muy obsesivo Compulsivo con este tema Con mis tiempos Entonces Pues es eso Jorge Eso fue como Las lecciones que me ha dado Como este caminar De cuatro o cinco años Cerramos el parteaguas Entonces De tu vida Te ayudó a crecer mucho ¿Qué sigue para Fer? Tus 26 años Te queda toda una vida Por delante ¿Qué vas a hacer Los próximos 10 años De tu vida amigo? A mí me gusta Hacer metas A 10 años Yo todo lo que me propongo Me lo aviento a 10 años Y me cuesta mucho trabajo Aventarme en proyectos A uno A dos O tres años Próximos 10 años ¿Qué vas a hacer Fer? Como te comentaba Hablando con Dios Sí Le decía ¿Y ahora qué sigue? What is next? O sea ya Y es lo que te digo Somos los eternos insatisfechos ¿No? Consigues algo Y luego luego quieres otro Y no disfrutas Lo que has conseguido Y tengo ese como Ese pecado O esa maldición De que acabo un libro Y luego luego quiero el otro Más, más, más Exactamente Y creo que está mal ¿A qué hora le dedicas tiempo A la novia? No, ahorita le dedico Ahorita le dedico mucho Porque estoy muy feliz Estoy contento Estoy muy agradecido Como yo le comentaba A Dani en su momento O sea Te elegí No por miedo Por vacío O por necesidad Te elegí por amor Y porque realmente Quiero estar contigo Y compartir mi presente contigo Y creo Jorge Firmemente Que el amor de pareja Porque hay muchos tipos De amor Hay cinco Te hacen ser mejor Ser humano Si estás con la persona Correcta Aquella que te impulsa Que te incita Te invita a ser mejor No por imposición Sino por convicción Entonces creo que Cuando tú encuentras Una persona Una mujer O un hombre Dependiendo si seas mujer Y te invita a esto Encuentras un tesoro Encuentras un tesoro Que tienes que apapachar Cuidar, valorar Presumir también Y sobre todo Mejorar de la mano A mí el tema Que más me apasiona Jorge Es el tema Del amor en pareja De hecho en mi biblioteca Que tengo más de 500 libros leídos La pila de libros más grande Es de amor en pareja A mí me encantó Entrevistar a Antonio Bolinches Que es un psicólogo español Y fue dos horas de entrevista Y era de puro amor en pareja Los pilares que funcionan Los que no funcionan Perdón Las entrevistas Las hacías físicas Digitales Híbridas ¿Cómo fueron la mayoría Las entrevistas? La mayoría fueron presenciales Ok Y después llega pandemia Hace dos años Y muchas se hicieron De forma de live Ok, ok Entonces me di cuenta Por ejemplo Que puedes llegar a gente En Europa A través de live Entonces eso me abrió Un campo amplísimo Para entrevistar a Antonio Bolinches Que es de España Pero es eso O sea Ahorita por ejemplo ¿Qué sigue para mí? Para empezar Encontrar como este equilibrio En mi vida Ser más libre Más accesible Conmigo mismo Por ejemplo Yo no tomo alcohol No me gusta fumar No me gusta tomar alcohol Por un tema De que no va conmigo Simplemente Pero por ejemplo He aprendido a soltar De que no es tan malo Permitirte El lujo O el privilegio De vez en cuando Tomar poquito Aunque sea baili Usar un pop O sea una pantera rosa O una piña colada Darte la oportunidad Y no ser como tan cerrado A la vida ¿No? O sea Yo no me desvelo mucho Porque me levanta A las cuatro y media Pero ahorita estoy con mi pareja Y es Quiero desvelarme Por ti Por mí Y para enseñarme también a mí Que no me puedo encasillar A ser tan cuadrado Y tan estructurado Entonces creo que mucha gente Se casa Salir Salir de esa zona ¿No? Sí De confort De hecho la disciplina Te lleva a una zona de confort Exagerada Entonces el ser como indisciplinado Me está sacando de mi zona de confort Jorge Y qué sigue para mí En lo profesional Es Pues trascender mis libros Y este conocimiento E impactar creo yo A mi generación 26 años para abajo Porque siento que hago un click Muy padre con ellos Una empatía muy cañona Porque siento que mucha gente Me escriben muchos por Instagram Fer ¿Qué hago con mi vida? Fer ¿Qué carrera elijo? Fer Tengo pleitos con mi mamá Con mis papás Con mis hermanos Con mi pareja Fer ¿Qué hago? Y hay un hambre Hay un hambre brutal Jorge De recibir este conocimiento Conocimiento trascendental Y siento que la escuela No cumple con ese deber O ese propósito Ok A mi me enseñaste química Biología Matemáticas Pero hoy en día Pues no me sacó de mi depresión No me enseñó Cómo entrevistar a la gente Cómo tener comunicación asertiva Cómo tener inteligencia emocional No me lo enseñaron en la escuela Lo tuve que aprender por fuera Y me gustaría por ejemplo Regresar a las prepas O a las universidades Una A dar clases Y dos También A dar conferencias Y tres Trascender mis libros Esto Jorge Para mí es Un deber De compartir Y trascenderlo Este conocimiento No tienes ya Cómo vale Vale muchísimo Vale oro Pepitas de oro Como tú mencionas ¿No? Y siento que ahora es tiempo Darle como el respeto A mi trabajo Y explotarlo En las plataformas digitales O en la vida real Que creo que así va a ser Fer Fer ¿Qué ¿Qué te sucedió Que antes de estas entrevistas Dabas por bueno Y que hoy ya no das por bueno Que te cambió En cuanto a estilo de vida Mentalidad? Que antes decías Esto creo Y ahora ya no creo en esto No creo En que tenga que forzar las cosas Mucha gente forza las cosas en su vida Ok Como un zapato de fútbol Que no te entra O una relación Que no te entra Pero ahí estás Por esta disciplina Y esta entrega Y tumba las puertas Y tú No Deja que fluya Deja que fluya No forces nada Si quieren estar contigo Que estén Y si no quieren también Y la gente No tiene por qué caerte bien Antes quería caerle bien A todo mundo Jorge Y más por este tema De las RP Las entrevistas No O sea Si te caigo bien Por mi forma de ser Bienvenido sea Y si no te caigo bien Tan amigos como siempre Pero de lejitos Y no está mal Decir que no Y no está mal No ir a ciertas reuniones Porque no quieres ir Si no te nace algo del corazón No lo hagas Déjalo Tengo yo algunos años Haciendo eso Fíjate El hecho de Yo antes era muy Queda bien Con eventos sociales Y ahora Si no me late algo Simplemente no lo hago O sea Como tú bien dijiste Hace un momento La vida es tan corta Como para Usar tu tiempo Desperdiciando el tiempo Fer A mí me gusta mucho El tema de los negocios El networking Hablo del capital social De cómo hacer esas conexiones Me gustaron tus estrategias Que plasmas en el libro Que nos transmites Coincido con ellas Pero Me gustaría saber Si tienes una metodología O un sistema Un error muy común En las relaciones Estratégicas En las conexiones Es el seguimiento Las relaciones Estratégicas De las personas Con las que hiciste Las entrevistas Sigues en contacto Con ellas Cómo Cómo administras Ese tiempo Porque muchas Muchas personas A mí me han entrevistado Por ejemplo Pero hay dos Que tengo muy claro Que Cada semana Me escriben Y cómo estás Y saludos a Jimenita Y que están ahí Presentes Presentes Que saben administrar Muy bien su capital social Sus relaciones Tú qué es lo que haces Y con cuántas personas Mantienes contacto Yo creo que con la mayoría Si no es que con todas De todas las que he entrevistado Sí O sea Realmente les escribo Porque estoy muy agradecido Con ellos Jorge Lo que soy En gran medida Es por ellos Ellos como que Construyeron Este rompecabez Que se llama Fer Castillejo Y por ejemplo Hoy los O sea Llegué como un alumno Como un aprendiz Hoy en día Cómo te explico Que los considero Amigos míos Mentores Amigos A los cuales Les puedo marcar Y pedir un consejo Y decirle Oye Por ejemplo Juan Carlos Leaño El Cheto Juan Carlos Cómo ves Tengo este proyecto Cómo lo ves Qué consejo me puedes dar Y me contesta la llamada Y me atiende Pues el día que fue La presentación del libro O sea Es el rector O vicerector De la autónoma Es una persona Con mucha trascendencia Con mucho poderío Y realmente El que me brinde el tiempo Su amistad Y sus consejos Para mí Es un motivo De agradecimiento pleno Y constantemente Le mando un video Le mando un libro Una frase Con Mario Rizzo lo mismo Con Jorge Bucay lo mismo Con Horacio lo mismo Con Marisa Lazo lo mismo Con Fernando Sinorini lo mismo Con Marcelo Michel lo mismo Con Yairi Pereira Porque estoy muy agradecido Jorge Te voy a hacer una pregunta Que te va a comprometer Porque tienes que contestarla Amigo De todas las 150 entrevistas ¿Cuál fue tu favorita? Todas Eres político No, no, no Hay un amigo Pero todavía no terminaron de hablar Y me han dicho que todas Tal vez La que más me dio Este sentimiento De responsabilidad Fue con Fernando Sandé Un coach Que me dijo esta frase Y es de hecho El capítulo número uno Del libro Que me dijo Conocimiento No compartido Es un conocimiento Sin sentido Y después también Tomó como analogía La frase de Spiderman Del tío Ben Que dice Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y el conocimiento Te brinda poder Cuando lo aplicas Sí Entonces Tú tienes un conocimiento Que estás adquiriendo Muy cañón Tienes la responsabilidad Y el privilegio De ponerlo allá afuera Y compartirlo Porque estoy seguro Que esto va a servirle a alguien Sí Entonces Ese fue el primer momento Que me dio la responsabilidad De decir Todo lo que estoy recibiendo No puede quedar en saco roto Y ah No soy comprometido Ni disciplinado Y simplemente lo dejo ahí Y es un proyecto más Que no se concretó Dije no Eso no va a pasar en mi vida También por ejemplo Gustavo Cepeda El psicólogo del deporte Que es mi mentor Amigazo Sí Me dijo Fer La excelencia es personal Y al más talentoso Sin piedad La excelencia No depende De que alguien Te esté exigiendo Tu papá Tu mamá Que saques 10 en la escuela O tu pareja Que seas mejor persona O tus amigos Que tengas más dinero O que te tengas Que estés bien vestido Y bien peinado O que el profe te exija O que tu Tu ¿Cómo se dice? Tu jefe En la empresa Te diga ¿Qué tienes que hacer? No es por compromiso propio Por 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 ganas Tuyas de ser mejor Entonces La excelencia es personal No puedes depender De los demás De ser mejor Entonces Eso me marcó muchísimo De que no le voy a permitir A alguien Que me venga y me diga Ey Tienes que levantarte a las 4 y media Ey Tienes que llegar puntual a una cita Ey Tienes que ser así Por esto y por esto No Es por insistencia propia Por convicción Entonces Eso para mi fue Fue fundamental Fer Te agradezco mucho Que compartas Estas experiencias Que me Me brindes este libro Tu amistad Tu sinergia Te felicito La verdad Por haber tomado Esta Decisión de vida A temprana edad A tus 21 años De Si para mi A veces Es complicado El prepararme Para una entrevista Y ver Y que preguntar Y yo trato De disfrutarlo mucho Pero yo tengo Un gran equipo Que me ayuda Ahorita me genero Mucha empatía contigo Hay un trabajo Y que lo que inicio Yo lo termino Que le dirías Fer A los jóvenes Que hoy Tienen una meta Tienen un sueño Tienen una ilusión Tienen un objetivo Pero que Que no quieren hacer El trabajo O sea Tu lo lograste Porque hiciste la chamba Y hoy te ha puesto En una posición Con excelentes relaciones Y tienes un futuro Muy muy cañón Más allá de los resultados Que ya has logrado Que le dices a los jóvenes Que no se animan A tener esa disciplina Donde se consigue Donde se compra Donde se aprende A trabajar A hacer la chamba Cuando Haces realmente Tu misión de vida Y tu propósito No quiere decir Que va a ser fácil Mucha gente confunde De que Encuentra tu pasión Y no vas a trabajar Ni un día en tu vida Eso es una mentira Es una falacia Si encuentras tu pasión Vas a trabajar Más que nadie Porque vas a estar Con la insistencia De ser mejor Y trascender A través de los dones Que te han dado Entonces Tienen que confiar Mucho en el proceso Y el proceso No quiere decir Que va a ser todo Color de rosa ¿Sabes cuántas veces Jorge me quise rendir en esto? ¿Cuántas? Cinco, seis, siete veces Y rendir decir No más Dije No más Ya quiero dejar Iba a lanzar la computadora De mi cuarto Al balcón Y decir Ya estoy harto O sea Y no estoy avanzando En cuestión de que no veo Resultados tangibles Porque estaba en el proceso De escribir Entonces Hubo días por ejemplo Que lloraba y lloraba Pero con Demasiado en mi cuarto Y decía Dios mío santo ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto realmente va a funcionar? ¿Esto realmente va a servir? ¿Esto realmente me va a catapultar A donde quiero llegar? Y te sesgas Y te nubla la vista Y estás dudando de ti mismo Y dices ¿Qué estoy haciendo? Y después sales Y ves que tu cartera Y dices Ay caray Pues no estoy generando ahorita Por el tema de estar escribiendo Dices ¿Cómo? ¿Está la lana? Entonces ¿Qué le diría a ellos? Que realmente O sea Si van a seguir su pasión Y su propósito Porque hay mucha gente Que no la sigue Y está bien Que no la sigas Digo Cada quien vive como quiere ¿Sabes? No voy a imponerte Como una metodología O una filosofía de vida Lo que te haga feliz Y te haga llena Y te convenza Adelante Pero si vas a seguir Tu pasión Y tu vocación Y tu propósito de vida Que no te engañen Va a ser una chinga Porque vas a trabajar Más que nadie Y tu compromiso Va a estar No con los demás Sino contigo mismo Y con Dios Y que le hagas caso A esta vocecita interna Que te dice Ey Es por aquí Y que realmente Le hagas caso Y te comprometas Contigo mismo Y que seas congruente Que seas congruente Porque mucha gente dice Quiero esto Pero no quiero Lo que implica esto Entonces No muchachos Así no es Y dejemos de hacerle caso A influencers O clavos de contenido Que te venden la piña De que todo es fácil Y que siempre estamos sonrientes Y que estamos de buenas Y que el mensaje positivo No es cierto Hay días que no quiero ir al gimnasio Y estoy cansado Pero ahí estoy insistiendo Porque sabes que Un día a la vez Un paso a la vez Y sigo avanzando Y creciendo Y mejorando Por mí Por los demás Y por Dios Totalmente Tu repetición Es tu reputación Amigo Ayer vi tu TED Talk 18 minutos Y el punto que más me marcó Fue eso Tu repetición Es tu reputación Y es Todos los días Ser mejor No ser el mejor Ser mejor Tu mejor versión Entonces Esa es la clave Jorge Yo te aprendí muchísimo Ayer en tu TED Talk Te quiero decir aquí Gracias amigo Que honor En vivo En vivo y en directo Yo veo tu historia Jorge Lo que tú has vivido No es pero para nada fácil Y cuando te conocí en el evento Es en la UDG En la UDG En la conferencia La verdad que tienes un talento muy chingón Para ser una persona resiliente Que agradezco Conmigo de corazón O sea Y también te quería preguntar En este podcast Si puedo Preguntarte yo ahora a ti Pregúntame ¿Cómo le hiciste Para abrirte al amor De pareja Cuando tenías tantas heridas De la infancia? Veo cómo te expresas De tu mujer Veo cómo la presumes En las redes sociales A tus hijas Y digo Ay caray Me está poniendo una vara muy alta Un ejemplo de trascendencia De cómo realmente puedes darle la vuelta A una circunstancia adversa Te quería preguntar eso Jorge ¿Cómo le pude dar la vuelta? Bueno Yo fui a un proceso de terapia Fui a 10 sesiones de terapia Es la realidad de las cosas A mis 34 años No la estaba armando Nunca Todo lo que me pasó Se me vino Se me congeló Y pues fue un proceso Muy 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 fuerte en mi vida Y yo aprendí algo Cuando a ti te pasa Un proceso traumático Lo puedes pasar A positivo O lo puedes pasar A negativo Normalmente La gente que abusa Que viola Es porque le pasó lo mismo Y lo quiere replicar Yo no entiendo mucho De psicología Tú estudias Tú entenderás Más esos temas Pero yo lo pasé a positivo Entonces Es Yo doy Todo Lo que a mí no me dieron O sea Yo sé muy bien Lo que es una carencia Entonces Pues trato de no hacer esa parte ¿No? A mí no me leyeron nunca un cuento Yo leo Dos cuentos A mi hija A mi esposa Ay nomás lele uno A mí no me leyeron Entonces yo le leo El que no me leyeron A mí Y el de ella Siempre Y otro Y otro Ella no quiere que mi mujer Le lea los cuentos Porque ella nomás le lee uno Y uno chiquito Yo le leo uno cuento largo Y mi esposa le dice A ver amor ¿Quieres cuento? ¿O quieres canción? Y dice Jimena Los dos No Uno u otro Porque ya estoy muy cansada Dice la Darla No que mi papá me lo lea Entonces Yo le leo dos cuentos Y le canto dos canciones Ya me aprendí otra canción La de estrellita Entonces Yo doy lo que Lo que a mí no me dieron Amigo Siempre utilizo esa psicología Yo no vi Lo he dicho a veces en conferencias Y hay gente que le da risa Y luego hay personas que se ofenden Que yo soy hijo del mole ¿No? Que es de diferente Chile Este En palabras coloquiales Yo nunca vi una expresión de amor De un papá hacia mi mamá O un beso O que le diera la mano O una rosa Yo siempre vi a una mamá preocupada Llorando No Nunca vi la expresión de amor Entonces Conozco muy bien Yo siempre cedo en mi matrimonio Cuando a veces se me he peleado Por algo He tenido cuatro pleitos En siete años Siempre yo No me voy a dormir Y le digo Mi amor te amo Y yo no guardo agravio Porque Porque yo sé cómo es esa Esa parte Entonces Mi conclusión Es Yo doy lo que yo no tuve Yo le digo a la gente Da La gente dice Yo aprendí una frase hace tiempo Uno no da Lo que no tiene Pero uno si puede dar Lo que no tuvo ¿Me explico? Entonces es lo que yo hago Y ese es un consejo Que yo te doy Este Todo Fíjate De hecho te quería comentar Que ya voy a empezar De nueva cuenta Entrevistar a personas Pero ya no más por compartir El tiempo y el conocimiento Sí No por un objetivo De hacer un libro o algo Quiero entrevistarte Jorge Pero Quiero preguntarte De nueva cuenta Esa como psicólogo O sea Cuando tú traes tantas heridas Tantos vacíos Y tantas carencias Llega una mujer a tu vida Y te da un beso O una caricia Y te dice Ey quiero estar contigo Y tú traes como estos Mecanismos de defensa De no confiar en nadie ¿Cómo fue ese momento En tu vida Jorge? ¿Cuál te abriste? Fíjate que Que algo Que yo tengo que pedir Una disculpa Si en este momento Me está Por alguna casualidad Me llega a ver Una ex novia O una de las chavas Con las que yo ando Yo fui muy vago Yo fui muy vago Y fui muy soberbio Tú ves la parte Ahora con Darla Con mi esposa Que soy remandilón Que estoy enamorado Que no tomo Que no fumo Pero hubo un momento Donde yo dejé crecer Mucho el coraje Que yo tenía acá No dejaba No abría mis sentimientos Fui infiel Mucho tiempo Antes de casarme Pedote Yo decía Andaba con una Y andaba con otra Pues total Si me cachan Me va bien Tengo lana Me puedo encontrar Otra No pasa nada No me dejaba abrir Precisamente por las heridas Que yo tenía Pero no era consciente De esas heridas Simplemente Todavía no estaba En un estado consciente ¿Cómo fue el momento En el que yo me abrí? Cuando yo conocí A la que hoy es mi esposa Conocí algo Que yo nunca había vivido Mi esposa tiene Un hermanito Que se llama Rafa El famoso Rafita Yo lo conocí De tres años El papá de Rafa Falleció Rafa no conoció A su papá Entonces cuando Rafa Me conoció a mí Hoy creo que Dios Puso las situaciones En la vida Llegó y me dio un abrazo El día que él me conoció Y hicimos un click Inmediato Él y yo Tenemos una conexión Muy padre Él no conoció a su papá Yo no estoy diciendo Que yo sea su papá Pero Empecé a tomar el té En las noches Con mi suegra Éramos novio Se preocupaba por mí Comía en su casa Cuando me operé La rodilla Del menisco Me atendieron muy bien Me empezaron a cuidar Me empezaron a arropar Me empezaron a chequear A tal grado Que encontré Lo que yo nunca tuve Amigo Familia Ese fue el momento En el que me hizo A mí tomar la decisión Yo me quiero quedar Con ella Cuando uno se casa Fer Y esto te lo digo A ti Y a toda la audiencia Uno de los consejos Más interesantes Que me dieron El famosísimo muñeco Se lo agradezco mucho Tú no te casas Con tu pareja Tú te casas Con la familia Asegúrate Que estés enamorado De toda la familia Porque si no Tu matrimonio No No le va a ir tan bien Está comprobado Entonces Yo tuve la suerte De que la familia De mi esposa Era lo que yo nunca tuve Que me cuidaran Imagínate Operado de la rodilla Y me daban un té Y me chequeaban Entonces Pues me sentí cuidado Yo entiendo muy bien Las carencias que tuve Entonces dije De aquí soy papá Esta no la puedo dejar ir Y digo Pues como 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 Pero Acepto la entrevista amigo Te agradezco mucho El tiempo De todo corazón Que te abrieras conmigo Saludos a toda la audiencia En Spotify En Youtube No olviden suscribirse Y Como puedes aparecer En tus redes sociales Donde te gusta que te busquen Quieren saber más del tema Como pueden saber de tus libros Donde te buscan mi estimado Yo le contesto a todo mundo En redes sociales Todos los mensajes los leo Sobre todo en Instagram FernandoCastillejoR Ahí me pueden encontrar También en Facebook En TikTok En Youtube A todo mundo le contesto Nunca dejo a nadie en visto Entonces ese es el tema Súper Nos vemos en el siguiente episodio Saludos No olviden suscribirse Jorge Te agradezco muchísimo El tiempo La oportunidad El espacio Y que Dios te bendiga A ti y a tu audiencia Dios te bendiga hermano Adiós La unión hace la fuerza Con trabajo y con sinergia Nuestra filosofía Es buscar el bien común Que nada nos detenga Logremos nuestras metas Para seguir creciendo Solo faltas tú Uno más uno Tres Súbete al mismo tren De esfuerzo Lealtad De unidad Abre tus alas Ven No existen límites Unidos Se puede lograr